Expositor de la Infancia Domingo 03 de Marzo de 2024 Tema, Voluntaria decisión de dedicar nuestra vida a Dios Lección, Número 6 Versículos 16 al 21 Comentario, Dedicar nuestra vida a Dios es más que un acto religioso, es un compromiso profundo que transforma nuestra perspectiva y orienta nuestras acciones. Esta decisión implica rendirnos ante la soberanía divina y seguir a Jesús con todo nuestro ser. Al presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Romanos 12, 1, estamos diciendo a Dios que cada parte de nuestra existencia está disponible para su servicio. Jesús nos insta a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz diariamente, lo que significa renunciar a nuestras propias agendas y seguir sus caminos. Romanos 12 versículo 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lucas 9 versículo 23 Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Mateo 16 versículo 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Gálatas 2 versículo 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Salmo 37 versículo 5 Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. Título Servicio fiel y agradable Léase, Salmo 40 versículo 8 Comentario El servicio fiel y agradable es una manifestación profunda de nuestra relación con Dios. Es más que simplemente cumplir deberes, implica un compromiso sincero, basado en principios bíblicos fundamentales. La fidelidad en el servicio refleja nuestra devoción a Dios y a los demás. 1. Fidelidad en el servicio. El servicio fiel implica compromiso constante y lealtad. Dios valora a aquellos que sirven con fidelidad, como se refleja en Proverbios 28 versículo 20, El hombre fiel abundará en bendiciones, mas el que apresura en enriquecerse no será sin culpa. 2. Integridad en las pequeñas cosas. La fidelidad también se demuestra en la integridad, incluso en las tareas aparentemente pequeñas. Leas en San Mateo 25 versículo 21, Su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 3. Persistencia en la adversidad. El servicio fiel implica perseverar incluso en momentos difíciles. Leas en Santiago 1 versículo 12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 4. Humildad en el servicio. La humildad es clave en el servicio agradable. Filipenses 2 versículos 3 y 4, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Sacrificio en el servicio. Servir fielmente puede implicar sacrificio personal. Romanos 12 versículo 1, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 6. Amor como motor del servicio. El amor es esencial en el servicio fiel. Gálatas 5 versículo 13, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 7. Esperanza en la recompensa celestial. Finalmente, la fidelidad en el servicio encuentra su recompensa. Colosenses 3 versículos 23-24, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Texto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119 versículo 9. Comentario, Guardar la palabra implica no sólo conocerla, sino aplicar sus principios en la vida diaria. La palabra actúa como una brújula moral y espiritual, orientando al joven en sus elecciones y ayudándolo a evitar los peligros del pecado. Este versículo nos anima a cultivar una vida fundamentada en la verdad de Dios, buscando continuamente su dirección para caminar en pureza y sabiduría. Este breve estudio bíblico no busca reemplazar el estudio que usted realiza, al contrario. Tiene como fin ir servir de ayuda o complemento. Honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén.